Y el día de hoy teníamos que salir a apagar el agua y entonces ahí dimos cuenta que ha estado la puerta del cunvento abierto y dice una vecina que por favor deje cerrando la puerta a mi hermano porque yo no salí. Entonces ahí se dan cuenta que están rotas las puertas del cunvento y el candado de lo que es de la puerta de la capilla se rompen pero no pueden entrar a la iglesia porque es puesto el seguro de adentro. Se queda solo roto entonces el cunvento, se nos llevan las silletas de lo que estaban ahí y unos platos desechables pero más es las puertas que me dejan rompiendo todo eso, han subido para encima para bajar las campanas pero como las campanas son soldadas no han podido llevarse. Como el sábado teníamos la pasada del niño, yo digo no sé, tal vez pensaron que estaban algunas cosas más importantes eso tal vez entonces entraron a buscar pero como todas las imágenes, todos siempre le dejamos encargando porque no podemos por estos malditos delincuentes. Eso es mi... ¿Es la primera vez que no? No, ya siempre, esto no, me están diciendo que es parece que en el 2018 o algo así que también ya había otro robo, no estoy al tanto en eso y ahora vuelta nuevamente se vuelven a adentrar a la capilla de Masta Grande. Eso quisiera saber o pedir de favor que si alguien ha visto que nos avisen algo porque debe haber de entrada un carro para llevar porque las silletas sí teníamos bastantes porque ahí hacemos las reuniones del agua potable, todo eso. El pedido de que si quieran los patrulleros estén rondando ahí porque hoy día mismo se les ha hecho el llamado pero no contestaron o se veía que yo estaría marcando mal el número pero no había ni un policía aquí en el Cantón Girón para tratar de decir que salga la comunidad de Masta si quieran quedé cogiendo las evidencias pero no había nada. Como estábamos desde el 23 de enero en el santo jubileo y yo le pagué a un joven de ahí del vecino de la comunidad que me dé durmiendo de noches y él me dijo, oiga sabe que desde las 3 de la mañana ya para un carro y yo le dije, usted no ha visto, dijo no, solo que se para ahí y si me está dando miedo, me dijo el joven. Cada vez más hay inseguridad. Debemos cuidar nuestras casas, nuestras propiedades. Ni a la iglesia respeto. Rompieron la puerta y llevaron lo que pudieron. Hasta platos desechables se han llevado. Y gracias que las imágenes no teníamos ahí sino los cínicos llevan a su casa por la peligrosidad cuidemos. Es triste decir que ni respeten a la iglesia de Masta Grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!